Un eclipse de silencios Un atardecer en cualquier café Mis palabras no tienen dueño Que las quiera entender Vagabundo de deseos Capitán sin fe De barcos, de papel, remolino De pensamientos cuando ve amanecer Y que solita se quedan las olas Cuando el sol se agota Y que solito me quedo esperándote Buscando tu perdón No supe qué decir Al verte allí Mirándome sin prestarme atención No supe qué decir Y enamorado de ti Pasando las horas No supe qué decir Y a qué acudir Quizás mujer merezca tu perdón No tengo a dónde ir Enamorado de ti Mi corazón se ahoga Tú te quiero No lo quiero Si son de papel Barcos de papel Tu recuerdo Ya lo llevo Clavadito en mi piel Pago el precio Sin dinero Ven y asómate A mi sensatez No merezco No merezco Ser tu dueño Ni tampoco perder Y que solita se quedan las olas Cuando el sol se agota Y que solito me quedo esperándote Buscando tu perdón No supe qué decir Al verte allí Mirándome sin prestarme atención No supe qué decir Y enamorado de ti Voy pasando las horas No supe qué decir Y a qué acudir Quizás mujer merezca tu perdón No tengo a dónde ir Y enamorado de ti Mi corazón se ahoga Ahora navego Sorteando puertos Cerres en Pimiento Los siete mares Y hace falta Por ti cruzaré Un barco de papel No supe qué decir Al verte allí Mirándome Sin prestarme atención No supe qué decir Y a qué acudir Quizás mujer merezca tu perdón No tengo a dónde ir Y enamorado de ti Mi corazón se ahoga De mi duda Soy el dueño Al menos me queda eso No supe yo No supe qué decir La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video